Como Don Tomás no hay dos, él siempre ayuda a los demás. Solo recuerda, como dice el dicho, bromas pesadas, solo el que las da le agradan. Don Tomás tenía razón, siempre se puede conocer a alguien más. Solamente buscamos un lugar para platicar tranquilos. Si eso busca algo, el dicho no tiene competencia. Tómenla, señor. Qué lindo, gracias. Como dice el dicho, lunes, miércoles y viernes, por Telenovelas, emociones que hacen historia. Gracias.